Un saludo a todos los fans, amigos y seguidores de Alfredo Chacón Esta noche acompañado del mariachi conquistadores de América Desde RB Music, con todo cariño para ustedes Viene muchachos ¿Cuál cariño es el que dice? Que te di con toda el alma Cuando abriste tú conmigo las pensieras del Tenampa Tú que sabes de parranda Tú que entiendes por pasiones Tú cuando oyes un mariachi Ni comprendes sus canciones Parranda y le dan mariachi canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida De la vida entre las copas Tú para ser mi consentida Necesitas muchas cosas Y no es mentira Yo me paro en la cantina Y a salud de las ingratas Hago que se sirva vino Y no pa' que nazca serenata Y una vez ya bien servido Voy pa'l rumbo del Tenampa Y ahí me agarro a mi mariachi Y a cantar con toda el alma Parranda y le dan mariachi canciones Así es como vivo yo Tú que sabes de la vida Tú que sabes de la vida Que el día de losве César Tamp 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 Gracias.